Buenas gente de Chotun, hoy vamos a grabar Lucas Castel, bueno, le mando un saludo a Lucas Castel porque es el mejor El ojo del Delta, oculta este lugar, que oculta este lugar Bueno, vamos a grabar este video, espero que les guste a Valentino y vamos a grabarlo ya Bienvenidos amigos a un video muy interesante, porque vamos a hablar de un caso, vamos a hablar de Argentina De un caso que pertenece a mi país, y bueno, obviamente me gusta investigar un montón de cosas que son interesantes Pero hacer algo que pertenece a mi país, la verdad que me llama mucho la atención Antes de empezar con este video ya saben que me pueden apoyar un montón, darle me gusta al video, compartir Bueno gente, voy a estar todo el video callado porque quiero que escuchen Al final del video no voy a hablar, ¿saben? Bueno Comenten, comenten que otras cosas quieren ver Es muy importante porque este video lo estoy haciendo de tantos comentarios que he oído ustedes En el video anterior me estaban diciendo, Lucas tenés que hablar del ojo del Delta Lucas tenés que hablar de este caso que ocurre en Argentina Así que por favor empecemos con esto Hoy vamos a hablar del caso argentino, el ojo del Delta El ojo misterioso, la isla que se mueve, le podemos decir de muchas formas Para hacerles una breve introducción antes de explicarles bien lo que pasa en este lugar O cómo es este lugar y qué es lo que oculta Les quiero decir que este lugar tiene mucho misterio Y no es algo nuevo, no es algo que se descubrió hace 3 días Ahora últimamente se estuvo hablando mucho en la televisión Últimamente se lo estuvo nombrando mucho, por eso ustedes también me lo estaban comentando Pero esto es algo que se conoce hace muchos años Incluso hay documentales que si ustedes buscan, están hechos de hace tiempo atrás Existe hace rato y hay muchos testimonios sobre este lugar Muchas personas que viven en la cercanía Hay muchas personas que como que dicen No, eso es todo mentira La gente quiere inventar, quieren hacer que vayan las cámaras No pasa nada Ya sabemos que cuando hablamos de algo misterioso Siempre hay gente que inventa cosas Pero también hay gente que dice la verdad Que realmente te están diciendo lo que les pasó Hay personas que comentan que en este lugar ven luces raras en el cielo Que este lugar se utilizó en algún momento para algo extraño Porque aparecieron cosas que no tienen explicación que ahora les voy a mostrar Esto no es ningún momento Que se escuchan sonidos, que se escuchan gritos Y todo esto que pasa provoca que sea muy misterioso, muy interesante Entre los testimonios que estuve investigando Hay un chico que cuenta que estaba cerca de la zona Que estaba ahí caminando Que tenía que hacer un trayecto, él tenía que ir de un punto al otro Tenía que pasar cerca de este lugar, del ojo del delta Al momento de pasar por este lugar era todavía de noche Y siendo de noche, o sea completamente en la oscuridad De repente, pum, sintió que se hizo de día ¿Cómo que se hizo de día? Bueno, eso es lo raro de la anécdota de lo que le pasó a este chico Se iluminó todo donde él estaba Y cuando se da vuelta para mirar Había una luz que lo estaba siguiendo a este chico Que estaba iluminando toda la zona donde él estaba Y acá hay muchas personas que te pueden decir Que lo estás inventando, que eso no te pasó Pero lo interesante es que varias personas de este lugar Contaron algo similar Pero bueno, ahí lo vamos a dejar Esto es un dato, es algo que les quería comentar Porque es algo que las personas que están cerca cuentan El ojo del delta, bueno Las personas que estaban cerca del lugar lo conocían a su montón Pero empezó como a tener un revuelo Empezó a hacerse un poco famoso Con esto de que vos en internet podés ver el mapa de Google Que podés ver satelitalmente, ves desde arriba En un momento llamó la atención que había un círculo perfecto Esto es la primera vez que yo lo vi Y me hizo acordar a las marcas que aparecían en los campos Que se comentaba un montón Que ahí estacionaban los ovnis Que pasaba algo sobrenatural Y ahora estamos hablando realmente de un círculo perfecto de agua Y en el interior hay una isla que se va moviendo Quiero contarles la ubicación Quiero que lo tengan en cuenta La ubicación del ojo del delta Está en el corazón del delta del tigre En Buenos Aires Entre Campana y Escobar Es un círculo que llama la atención de su perfección Es perfectamente redondo Como lo están viendo acá Y está rodeado de agua Y hay varias características que hacen que este lugar Sea como que decís ¿Qué está pasando? Porque el agua no está sucia El agua no es oscura O llena de tierra Sino que el agua que forma este círculo Es clara Es muy fría Y es cristalina Y adentro hay una isla que va cambiando de posición Se va moviendo con el paso del tiempo Hay gente que dice que es imposible que se haya creado naturalmente una forma tan perfecta Y también es muy llamativo que la isla no solamente gira en su propio eje Sino que va rebotando dentro de este círculo Al hacer este movimiento no se deforma Sino que sigue manteniéndose como es Y muy interesante Que a pesar de que hay una corriente de agua en este lugar Por alguna razón En esa agua no crecen plantas marinas No las hay Y también muy interesante Las personas que viven en el lugar Que tienen caballos Que se transportan ahí con esos animales Cuentan que no se quieren acercar a este lugar Este lugar tiene algo que ahuyenta a los animales Contaba uno de los testimonios que investigué Que estaba yendo al caballo Y cuando se quería dirigir a este lugar El caballo se le giraba para otro lado Todo el tiempo evitaba ir hacia esa dirección Y hay un montón de animales que comen el pasto Que se alimentan del césped Y justamente cuando te acercás a este lugar El pasto está largo No se lo están comiendo Es como que algo tiene Algo los asusta No quieren comer el pasto No quieren ir a acercarse al lugar Y para ir a este lugar no es algo fácil Acá es muy difícil Hasta una parte te desciro en auto Una vez que te bajás tenés que caminar mucho tiempo Meterte así en el pantano Después ya te tenés que meter bien en el agua Nadar ahí, moverte Hay sanguijuelas Hay muchos animales que te pueden picar Que te pueden morder Así que hay que tener mucho cuidado Para adentrarse a este lugar No es algo fácil Esto es muy extraño Porque el ojo está ahí De la nada Aislado Y de todas formas Se encontraron barcos Súper antiguos Se comenta que son de la época de 1930 Están súper oxidados Te das cuenta que tienen muchísimo tiempo ahí Y acá es cuando nos ponemos a pensar Y decimos ¿Por qué hay barcos ahí? De ese tamaño ¿Por qué razón va a haber un barco? Para nadar solamente en el agüita Que está en ese círculo Eso es como que no tiene sentido Es algo raro ¿Cómo llegó un barco ahí? Porque solamente podría navegar En ese círculo No hay nada más Y a la gente de la zona No le gusta acercarse a este lugar Porque hay muchos avistamientos Hay sonidos Los animales por alguna razón Lo esquivan Acuérdense que los animales Es como que siempre tienen ese instinto Está por venir un tornado Un tsunami Lo que sea Y los animales se dan cuenta Antes que cualquiera Y algo muy interesante Que en este lugar Hay restos De indígenas Restos de vasijas Cosas que ellos hacían Se nota que mucho tiempo atrás Vivían en este lugar Se cuenta que los querandíes Quiero que pensemos Sobre los barcos Que aparecen en este lugar Estos cargueros ¿Cómo es que llegaron a este lugar? Si es que por los ríos Por los tramos Solamente hay 15 metros de ancho Por 50 centímetros de profundidad ¿Cómo llegaron ahí? ¿Y por qué llegaron ahí? ¿Qué es lo que estaban buscando? ¿Qué es lo que fueron a hacer a este ojo? Y aparte de los barcos Hay vehículos militares Amigos Esta nos deja pensando un montón Porque muchos hablan del área 51 El triángulo de las Bermudas Pero acá tenemos algo para hablar Que es la Argentina Un lugar en el que solamente ahí Hay agua limpia Y fría Comparado con el agua Que está a sus alrededores Que tiene barcos Que no sabemos Cómo llegaron ahí Y qué fueron a buscar Que hay vehículos militares Que por alguna razón Están ahí también Que los animales No se quieren acercar Les da miedo este lugar Por alguna razón Y las personas Que viven cerca de la zona Y escuchan cosas Ven cosas Ven luces Y acá empiezan a surgir las teorías Y todo lo que las personas Empiezan como a intentar Darle explicación De que pudo haber sido Una base militar De que tiene que ver algo Con los extraterrestres Porque ese círculo es perfecto Alguien lo hizo Lo hicieron las personas Y al lugar cuesta mucho llegar Hay mucho peligro De que te piquen insectos Que te piquen ahí algunas cosas Hay muchas plantas con espinas Te pueden lastimar un montón Algunos especialistas De todos estos temas misteriosos Como las personas Que estudian oncología Cuentan que en esta zona Hay muchísimos avistamientos Muchos reportes de luces Subiendo y bajando En el lugar que coincida Así que amigos Dejo la pregunta abierta Para que ustedes comenten Que pongan en este video Que piensan Bueno gente Yo pienso algo De esta teoría Pero que Así que espero que les haya gustado Este video Mi nombre es Salestino Y las teorías Que les estoy Y les pongo a decir Son Si a veces Que no cabería Mi nombre es Salestino Y Y Mi nombre es Salestino